Somos de las 12, nos fuimos de roces Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Nadie donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los pez son tajose Y yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escari Tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Y yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Que siga la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan Pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan Pa' que me invitan Yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Yo no me complico, no me complico A mí me gusta pasarla rico No me complico, na' Yo no me complico, na' Yo no me complico No me complico, na' Yo no me complico, na' Yo no me complico, na' Yo no me plico, 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 na' Yo no 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 plico, na' Yo 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 plico, Gracias por ver el video